Y allí me pasa, entonces sí me preocupó por lo del cráter, que una cosa pues es un bache, otra cosa un socavón, pero ya un cráter, ahora sí que como dicen mis paisanos veracruzanos, le zumba. Entonces, este es el cráter. Y se hizo, ayer mismo hablé con el secretario de Marina, y le dije, oiga, indague aquí con el del aeropuerto, ¿por qué está cerrada la pista? Entonces, ya me dijeron que por la grava del bache decidieron barrer y tapar el bache. Y que en mi caso no había necesidad de no aterrizar, que lo hicieron porque estaba en la punta de la pista otro avión y que no fue por el cráter.